Una familia invocó a los ángeles caídos en gracias. Ahora su hija ha muerto y el sacerdote que hizo el exorcismo ha quedado con parálisis facial. Acabo de hacer un exorcismo y mi iglesia no quiere que hable de lo sucedido. En la liberación acaba de morir una niña de 14 años. Es una noticia triste, pero fue lo mejor que le pasó a la humanidad. Laura, como se llamaba la niña, era una fiel devota que impartía la palabra de Dios. Hasta que ella, junto a su familia, recibieron a los ángeles caídos en gracia. Ellos hicieron una especie de ritual en el cual repetían, ángeles caídos, bendigan mi hogar. Si ustedes nos visitan, nuestras almas les vamos a entregar. Después de eso, no pasó nada, hasta que la niña empezó a hablar con un pequeño llamado Tommy. Tommy le aseguró que era un ángel y que necesitaba que los padres de Laura hicieran algo específico para que otros ángeles caídos llegaran al hogar. Laura, con engaños, llevó a sus padres frente al espejo mientras los hacía repetir, Ya estás en casa, ahora solo falta que domines a nuestro retoño a tu antojo y nosotros no tomaremos venganza. Así fue que la niña quedó poseída, y lo peor es que esos ángeles no los había enviado mi Señor Jesucristo. Ahora están aquí y lo peor es que han matado a esa pobre niña. Por mi parte, debo hacer algo que ni Dios me perdonará si no resuelvo el siguiente acertijo, ha muerto un hombre por un poco de madera. ¿Alguien que me ayude o debo acabar con mi vida?